como andamos, como andamos mis amigos, un saludito de su amigo y servidor Santiago Loera como andamos, como andamos mis amigos, buenos días, un saludito, un saludito pero sobre todo buenos días para todos, como andamos, miren, aquí vamos sacando este Kingwood 900, lo vamos a sacar aquí de la puerta, solamente lo vamos a estacionar acá, verdad, vamos a estacionarlo pero hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta al edificio, no, no hay que darle la vuelta al edificio, hay que, aquí nos regresamos en retroceso, aquí nos retrocedemos, nomás que los retrovisores no están nada bien acomodados, vamos a retroceder un poco porque lo vamos a poner en esa esquina de allá, solamente hay que sacarlo porque nos está estorbando para que nos carguen, verdad, lo único malo que no es porque los retrovisores no nos terminan acomodados, verdad, vamos a acomodarnos ahí, miren, aquí ya nos aventamos hacia adelante, tienen buen manejo estos camiones, lo único malo de estos camiones es que para, para dar una vuelta o para hacer una maniobra no tiene nada de vuelta, verdad, una vuelta muy cerrada pues cuando, para estacionar, de repente en las gasolinerías, allá anda uno batalla y batalla, o allá andan las otras personas que los traen a batalla y batalla, verdad, pero pues ahora sí como dicen, en gusto se rompe en géneros, vamos a echarlo para atrás aquí, porque lo vamos a dejar aquí junto a la puerta esta, ahí miren, ahí ya nomás lo enderezamos, ahí ya nomás lo enderezamos y ahí quedó el muchachón, verdad, ahí quedó el muchachón, hay que dejarlo, hay que dejarlo prendido porque andan medias bajas las pilas, hay que dejarlo prendido, en verdad, miren mis camaradas, una vista del camión, miren, chulada de camión, lo que saca aquí, chulada de camión, pero como tienen las llantas hasta acá, hasta adelante, les falla mucho la vuelta, verdad, pero véanlo, veanlo, qué chulada, miren, bueno mis amigos, como pueden ver, estacioné los camiones juntos, para que se den una idea, los estacioné juntos, para que se den una idea, y vean la diferencia de un camión clásico a un camión aerodinámico, verdad, allá arriba en el camión está mi amigo Williams conmigo, pero miren mis amigos, eso es lo que les digo, miren la curvatura de este camión, un camión aerodinámico, y vean el frente de este camión, un camión clásico, verdad, en gusto se rompen géneros, tanto como este camión tiene sus virtudes para salir lejos a carretera, aquel camión tiene sus virtudes para manejar local, verdad, y por qué no también salir luego fuera a carretera, porque vean, vean el dormitorio, y vean el dormitorio, los dormitorios casi vienen siendo del mismo tamaño, por eso los puse, miren, por eso los puse de frente, en línea recta, vean el dormitorio, vean el costado del camión, estos camiones lo que tienen es mucho frente, mucho frente, comparado con este otro, verdad, miren, el tamaño del dormitorio, el frente, vean, este cuenta con un rodado más grande, vean un rodado más grande, comparado con este rodado, pero aquí, solamente son un pedacito de diferencia, miren, entre las llantas, el largor del chasis, verdad, este clásico tiene 450 caballos de fuerza, 465, perdón, 465, y este tiene 435, estas son una de las dos diferencias, verdad, poco caballaje, pues bueno mis amigos, aquí ya vamos encaminados a recoger la primera carguita, ya tiramos una y vamos a recoger la primera, la que dejamos cargada ayer, ya quedó entregada, verdad, y pues aquí este video mis amigos, mostrando las dos diferencias entre un camión aerodinámico y un camión con figura clásica, ya que todos los camiones con trompa muy cuadrada, muy altos del frente, pues se conocen como camiones con figura clásica, verdad, un estilo, un estilo que se viene arrastrando desde por allá de los finales de los 50, 60, 70, y pues ya se quedaron, se quedaron para toda la historia, verdad, la verdad, honestamente los dos camiones tienen su cualidad y sus defectos, verdad, como les he comentado, yo antes anteriormente traía un 900, traía un Kingwood 900, traía un Kingwood 800 y he traído un Kingwood 600 y la verdad, pues para mí la verdad el 600 mucho más mejor que el 800 y que el 900 por cuestiones de visibilidad, ya que como yo manejo mucho entre las ciudades, ya sea Indianápolis, Chicago, Toledo, Dayton o San Luis, Missouri, alguna otra ciudad que me manden, pues yo manejo mucho más, especialmente mucho más en la ciudad de Chicago y la verdad, ahí es donde da uno una buena idea sobre de un camión a otro, verdad, sí, claro, para salir a carretera, pues un camión con la trompa, un camión clásico, pues es muy cómodo, como les comento, tiene un manejo muy cómodo, una transmisión muy suave, un sistema de engranajes muy, 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 muy bueno, verdad, y ya hablando del Freedliner que es más aerodinámico, pues ofrece más vuelta, el Freedliner ofrece más vuelta y por lo consecuente necesita uno mucho menos, mucho menos espacio para estacionar un camión, ya que los camiones con figura clásica, tienen las llantas, el eje delantero muy hacia adelante y eso quita mucha vuelta al momento que se quiere uno estacionar, verdad, para un chofer como yo que me estaciono varias veces al día, es mucho mejor un camión como el Freedliner que me ahorra mucho tiempo al momento de hacer una maniobra de reversa y eso lo tengo muy bien comprobado, mis amigos, porque de repente en lugares, en lugares donde llegamos y pum, descargamos rápido, me ha tocado ver que en el tiempo, lugares que tienen dos o tres o cuatro puertas en el tiempo, en lo que yo entro a la puerta, descargo el rollo y estoy casi listo ya para arrancar, para salir de ahí, me ha tocado ver personas que en todo ese tiempo que yo hago eso, con camiones clásicos, apenas si están estacionando el camión porque, lógico, tiene menos visibilidad, mucha menos visibilidad, ocupas mucho más espacio para hacer cualquier tipo de maniobra, verdad, como les comento, mis amigos, yo no tengo nada en contra de los camiones clásicos, aquí pues entre más rápido, más veloz me mueva y no veloz, entre más eficiente sea con el tiempo que tengo para trabajar, pues yo mil veces más trabajando localmente, me voy por un camión aerodinámico que por un camión clásico, verdad, cada quien, cada quien, los dos son buenos camiones, el Kingwood, pues todos sabemos que cuando tienes el motor Caterpila son unas bestias, fuertes motores fuertes, mucho caballaje, mucha potencia, pero pues cuando está uno en la ciudad arrancando, parando y arrancando, parando y arrancar, arrancando la potencia, pues no te ayudan mucho, verdad, sí, para salir lejos, para salir lejos, créanme lo que si yo anduviera manejando distancias muy retiradas, sí las manejo, pero no muy frecuente, se estuviera manejando muy frecuentes distancias muy retiradas, pues hasta yo mismo les pidiera a la empresa que me dieran un camión de ese tipo, ya que cuentan con varios camiones, verdad, para mi trabajo, para manejar y para las entregas que hago, que son entregas rápido, cargo, manejo una o dos horas, descargo, cargo, manejo una o dos horas, descargo, para mí la verdad, así me sirve más el Freeliner, y tanto por la figura, por la movilidad y por la facilidad que me da para hacer mi trabajo, verdad, mis amigos, los dos son muy buenos camiones, sin quitarle a uno, sin ponerle al otro, lo que sí les digo es de que cuando ya vas agarrando experiencias sobre el manejo, sobre tu trabajo, pues es cuando ya sabes, como en mi caso, que a mí me pagan por porcentaje, entre más rápido entrega la carga, más rápido acumulo en mi cheque, pues dada la situación, yo por eso me voy más por los camiones aerodinámicos, verdad, aerodinámicos, que por los camiones clásicos, como les comento, me han estado ofreciendo un camión, que la verdad yo no lo he querido agarrar, por eso ahorita sigo trayendo el Freeliner, ya que el Kingwood 600 está en el taller todavía, ya le reemplazaron el turbo, pero al reemplazar el turbo, le hicieron unas modificaciones al motor, y resultaron unos, unos liqueos de aceite, y por eso no, no lo he traído todavía, igual me dijeron que me iban a dar, porque está por llegar otro, otro Kingwood 800, y quieren que maneje uno de esos camiones, ya que, por el tipo de trabajo que hago yo, a la empresa le conviene más que traiga un camión con más caballaje, verdad mis amigos, pero, siempre, siempre, siempre bien positivos, y pues como siempre, aquí les dejo el video, mostrando los dos camiones, las dimensiones, que son muy, muy similares, y pues, como siempre mis amigos, un saludito, hasta pronto, y buena suerte para todos.